Música Debajo de este cielo con tan bonita luna Voy a decir que te amo como no amé ninguna También le doy las gracias a la naturaleza Que te hizo tan hermosa de los pies a la cabeza Música Mi amor es todo tuyo como tu vida es mía Y quiero que me beses a plena luz del día Y en el amor no existe diferencia en edades Y si la gente dice que soy al santa cuna Al diablo la verdad Música Mientras yo tenga fuerza pa' hacerte bichosa Pa' hacerte sentir Que tu también me amas y que de mi vida no te quieres ir Música Porque al cerrar la puerta ya nadie nos detiene Mi amor estando solos sobran los comentarios Que tiemble, llueva o truene Música Música Debajo de este cielo con tan lindas estrellas Para hacerte un collar bajaré las más bellas Y con todos mis años no dejaré de amarte Yo ya soy otoño y tu eres primavera Y tu es punto y aparte Música Música Mientras yo tenga fuerza pa' hacerte bichosa Pa' hacerte sentir Que tu también me amas y que de mi vida no te quieres ir Música Música Porque al cerrar la puerta ya nadie nos detiene Mi amor estando solos sobran los comentarios Que tiemble, llueva o truene Música 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 Gracias por ver el video.